Entonces, ¿cómo está toda una paisanada de la triple frontera? Todo fue hasta el contrario. Estaba yo caminando por la calle de mi Leticia linda. Cuando de repente viene corriendo, paisano me dice, Pusica me abraza y me dice, tú eres linda, ¿sabes? De buena que te encuentro, necesito un grande favor tuyo. Yo digo, dígame, pero plata yo no tengo, ¿sabes? Y yo dice, no, linda, necesito que me ayude a hacer una madre. Me enamora otra vez, me quiere dejar, ¿sabes? Y yo digo, no, ¿cómo así? No, necesito hacer una madre. Y yo digo, espérate que sea juín de mes. Ahí sí te va a querer. Me dice, no, linda, esa razón. Ayúdame a hacer una madre, dice. Yo, no, yo soy linda, esa razón, pero bruja yo no soy. El único amarro que yo sé hacer es el de los juanes, el de los tamales. El único amarro que yo sé hacer, si te dijera, es de mis calzoncillas, para que no se caigan, que estás loco. Y dice, no, linda, esa razón. Ayúdame a hacer una madre. Pues dame uno de esos trucos que tú sabes, para enamorar. Me dice, no, no, bueno, toma apuntes, te voy a enseñar. Tú vas a conseguir por allá en el río, manteca de bujeo. Toma apuntes, tú también que estás viendo el video, porque bien, güey, que sí será usted. Bueno, consigue manteca de bujeo y un poquitico de almidón de yuca. Y ese yo le echo, me está diciendo. No, 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 espérate, toma apuntes, cálmate. Tú le haces una cita y faltando cinco minutos, tú te vas a echar en tu cara así todo. Y luego el almidón de yuca así todo, para que quede blanco. Apenas ella abre la puerta, tú me vas a contar, ella de una te abraza, te abraza y todo. Y eso, ¿en serio, eso funciona? Sí, no ves que está tapando tu cara bien, güey, porque así será feo. Ahí sí no se va a asustar, porque parece la corupira que tú eres. Todo bien para vosotros, niño. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube, el link de esa razón, en el Facebook, en el Instagram. Ahí sí va a estar riendo.